Aquí está tu pam pam, ok Dame la mano y vente para acá, no digas que no Párate tu pam pam Cuando se pega yo la muerdo pa' sentir su sabor Porque ella quiere su pam 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 ¡Baila baila! Baila, baila rompe fuerte, caliente, caliente cog fizặ Dale pam pam pam, sin dudas Mamme porque en mi llanta Baila, baila pa' comerte, caliente, caliente cog fizặ Dale pam 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 o aley, santuena Si baila, baila pa' comerte, caliente, caliente cog sad Dale pam pam pam, sin dudas Pam, 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 sin duda Baila, baila, rompe el fuente Caliente, caliente, cogilo entre Dale, pam, 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 sin duda Pam, 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 salúdelo Hey, stop Ella es como una flama Ya caliente la mañana Si de cerca quema, quema Quiero su fuego dominar Siente la base como Pequete, mi corazón Dale, que voy Mami, desaparezco Pero aquí estoy, mírame aquí, sabes que soy Tú voy solo por hoy, soldado por hoy Soldado por hoy, soldado por hoy Mira te tengo y no me detengo Contra ese cuerpo malicioso no me retengo Más veces tango, que te detengo Me mata con ese tempo, listo, ready go Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Baila, baila, rompe el fuente Caliente, caliente, cogilo entre Dale, pam, 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 sin duda Baila, 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 pa' comerte Caliente, caliente, cogilo entre Dale, pam, 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 soltura Baila, baila, pa' comerte Caliente, caliente, cogilo entre Dale, pam, 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 sin duda Baila, baila, rompe el fuente Caliente, caliente, cogilo entre Dale, pam, 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 soltura Bam, 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 soltura Baila, 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 rompe el fuente Gracias. Gracias. Gracias.